Yolanda, tú comienzas. El avance de la obra civil era del 98%, con 18 trenes de la flota en pase de trevas y con el gran reto de poner en marcha este proyecto. Efectivamente, así es. Un gran reto, que no termina de ver la luz del día. ¿Por qué, abogada, se decidieron en la empresa por la administración directa? ¿Qué sabemos en este país sobre el manejo de este tipo de trastornos? Buenos días. Buenos días con todos. Bueno, durante las últimas semanas, desde el mes de enero que asumimos la gerencia general, hemos venido trabajando en esas técnicas con el equipo que ha sido conformado ya dentro del metro de Quito y de la mano de más con la banca multilateral para realizar una recomendación al directorio respecto del modelo de operación. Una recomendación que responde a un trabajo técnico de análisis respecto a los tiempos y costos y además del momento en el que nos encontramos justamente ahora. En el momento para poner en marcha nuestro metro de Quito en el menor tiempo y el menor costo, la alternativa más viable después del análisis resulta esta. La gestión directa, es decir, que la empresa pública sea quien asuma la operación directamente, pero con la asistencia técnica de primer nivel, contratada a través de un operador con experiencia en la operación y administración de metros en el mundo, que cumpla su papel como una gerencia de operación y mantenimiento atrás de cada una de nuestras actividades. Esa es la gestión. ¿Por qué es la gestión directa la mejor opción? ¿Se analizó y por qué se desechó de ser así la figura de la concesión de la administración? ¿No cuaja los nudos tal vez? El tiempo es un factor clave. Para diseñar una concesión que beneficie a los intereses de la ciudad, para que sea una concesión exitosa, primero debemos conocer del servicio para poder diseñarlo. Ese servicio lo desconocemos, no tenemos experiencia en administración y manejo de metros. Si bien hay información levantada, estamos a puertas de recibir la obra física y diseñar un modelo de concesión que beneficie a la ciudad, conllevaría al menos un trabajo de anime para diseñarla bajo los intereses de la ciudad. Parece que no hay tiempo para diseñar una figura y para hacer todo el proceso de concesión de la administración. No sé si lo entendí bien, pero esto se ha venido construyendo el metro durante años. Entonces, ¿por qué no se trabajó paralelamente en lo que iba a hacer la administración del mismo y la operatividad? Por supuesto. Estas actividades para la puesta en marcha de los subsistemas como metro, han iniciado en otras ciudades del mundo con dos años de antelación a la operación comercial del sistema. Es decir, hace dos años debió haber estado contratado ya un operador que se haga cargo de estas actividades. Entonces, son actividades que tal vez se han dejado de lado, que no se han asumido, no se han tomado las decisiones en este momento. Entonces, el trabajo que nos han encargado es bajo el escenario que nos encontramos ahora. En enero nos han indicado que es necesario poner en marcha el metro de Quito y hemos analizado cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas. Entonces, iniciamos analizando cerca de ocho opciones, fueron aterrizadas en cuatro, luego en dos, y esas dos fueron las presentadas ante el directorio. Y ha sido la gestión directa con asistencia técnica la que ha decidido el directorio optar para la puesta en marcha del metro. Usted ha dicho en un tuit que cuando se aprobó esta gestión directa constituye este hecho un día histórico para los quiteños. Sin embargo, muchas de ellas desconfían de la actual administración municipal. Habrá más bien decepción y un aumento de esa desconfianza. Bueno, todos los modelos de operación generan riesgos. Eso sin duda. Una operación a manos de un privado como una operación a manos de la empresa pública generan riesgos frente a los cuales debemos implementar acciones para mitigarlos. Entonces, entiendo cuáles son las posiciones desde diferentes espacios. Lo que hemos llevado adelante es un trabajo técnico precisamente que nos permita, además, poner en marcha el metro en el menor tiempo y que al mediano plazo también podamos darle continuidad a ese servicio y que tal vez podamos proponernos como objetivo ya diseñar una concesión, si es que ese fue el escenario, al mediano plazo según las necesidades de la ciudad. Pero en este momento es la decisión que nos permite poner al metro en marcha en el menor tiempo y en el menor costo. Menor tiempo, bueno, eso también es cuestionable. Estamos hablando que estará funcionando dentro de un año. La administración, según el alcalde, y con una aleluya, dice que se queda con los quiteños. O sea, usted cree o alguien cree que a los quiteños les importa esto. Lo que quieren es un transporte rápido, barato y pronto. De los tres, dos, pues se cumplirán. ¿Por qué esperar un año más para poner en funcionamiento al metro? ¿Cuál es el costo primero de las domisiones que se han dado y luego de mantener inactivo un año más al metro? Bueno, es muy importante lo que menciona porque para la puesta en marcha y la operación comercial de este tipo de subsistemas es necesario aumentar una etapa denominada como preoperación. La preoperación en todo el mundo debe durar al menos entre seis y nueve meses. Es el trabajo previo que hemos ya empezado a realizar ligado a las pruebas funcionales de los premios. Se hacen pruebas individuales, pruebas en carrusel. De la mano, además, empezamos con la formación y capacitación del personal y con la certificación, no solo del personal, de la señalización, del mismo material rodante. Una vez que están sustanciadas todas estas actividades, entonces se culmina esta etapa de pruebas de la mano con los usuarios. Los usuarios forman parte de la última etapa de la preoperación, conocida como marcha blanca, donde los usuarios hacen parte del sistema, lo usan, no pagan tarifa, pero ya se familiarizan con el mismo. Todo este proceso se debe solventar en efecto durante todos estos meses. El otro no va a estar parado, el sistema continúa funcionando. Son pruebas, además, que debemos hacerlo de la mano con los contratistas que están terminando sus actividades en este momento. Por eso mencionaba que en otras partes del mundo estas actividades empiezan con dos años de apelación, precisamente por lo necesario e importante que es llevar adelante estas actividades de forma previa a la operación comercial. Usted hace su trabajo técnico y estamos seguros que lo hará eficientemente. Hay todo un tema político y de falta de acuciosidad en el tema del metro, que nos ha hecho perder tiempo muy importante, que no creemos que sea la visión adecuada. De todas maneras, ojalá el pueblo de Quito pueda tener este sistema de transporte que tanto ha venido esperando y tanta expectativa ha creado. Gracias. Vamos con Carlos, lo que voy a decir. Andrea, buenos días. Estaba revisando su hoja de vida. Gracias, Yolanda. Y usted tiene una vasta formación en el tema de transporte. Es experta en normativa de transporte, entre otras cosas. Yo quiero comenzar con una franca curiosidad. ¿Usted es valiente o es responsable al asumir esto? A mí me han dado una tarea y lo he asumido con total seguridad, con la capacidad que no solo tengo yo, sino el equipo que me acompaña. Y lo hemos asumido más bien con toda la firmeza del caso, precisamente para cumplir con la tarea que nos ha importado. Andrea, el equipo no dudo que tenga capacidad, aunque no lo conozco, pero es evidente que no tiene experiencia. Y ustedes la piensan adquirir ahora a través del asesoramiento de una empresa especializada que les transmita conocimientos. No es lo mismo. Fíjese los excelentes resultados de la concesión del aeropuerto de Quito. Los premios que acaba de ganar hace 48 horas, en fin, de los estándares de calidad y seguridad que tiene, salvo mi único reparo, lo vuelvo a decir, es el costo de algunos servicios internos en la terminal. ¿Qué les hace pensar que simplemente por osmosis o por trasvase de experiencia y conocimientos, su equipo puede asimilar lo que es la experiencia de otra operadora? Bueno, este modelo de operación ha sido ya cogido en otras ciudades. Sin duda, no tenemos experiencia en el Ecuador porque es el primer subsistema metro que se pone en marcha. y esta opción es totalmente validera. Metros como el de Santiago de Chile, el de Panamá, iniciado de esa forma, en este momento, de acuerdo al escenario en el que nos encontramos, es la mejor opción. Sí, pero no, Andrea, es una opción emergente. La primera opción era otra. O sea, ya sabemos por qué van al plan B porque falló el plan A. Ahora, para tener claras responsabilidades, el directorio de la empresa, de paso, yo celebro que a usted dé la cara y le agradezco, y que en vez de eludir respuestas, las comparta. Otra cosa es que estemos de acuerdo, eso no es necesario, es más. Eso es mucho más útil que discrepemos. El directorio de la empresa municipal del metro de Quito es presidido por el alcalde, Jorge Yunda, la vicealcaldesa, Gisela Chalá, el concejal Bernardo Abad, el secretario general de Planificación, Enin Muñoz, y el secretario de Movilidad, Guillermo Abad. Son cinco, ¿verdad? Así es, cinco miembros. Los cinco votaron por esa opción unánimemente. Así es, por unanimidad. Es decir, Bernardo Abad también es responsable de esta cuestión. Los cinco miembros votaron a favor de esta opción. Lo otro, en el plan original estaba previsto, hace dos años, que el metro entre operar en octubre pasado, lo hará con suerte en febrero del 2022, van a empezar ese proceso de pruebas máximo en julio. Eso significa un lucro cesante. ¿Ya? De el año y medio de retraso con que la obra entrará a generar recursos, ¿cómo lo van a cubrir? Bueno, creo que hay que hacer algunas puntualizaciones. La primera opción respecto de la concesión de servicios, que era el ejemplo que citábamos, en efecto, era la primera opción que debió haberse optado, pero hace más de dos años. En este momento ya no se lo ha hecho. Respecto a todo el tiempo que ha transcurrido, sin haberse tomado una decisión respecto de modelo de operación, la Contraloría General del Estado ha iniciado ya un examen especial, donde analizará precisamente cuáles han sido las responsabilidades respecto a las acciones adoptadas. En enero, cuando nos encarga la Gerencia General, y bajo el escenario en el que nos hemos encontrado, hemos emprendido todo este trabajo técnico que hemos realizado precisamente para poner en conocimiento del directorio la opción que ahora sí elegimos. ¿Qué nivel de ocupación planean ustedes tener a partir de febrero? Porque el otro problema era que si no tenía al menos 400 mil usuarios diarios, el déficit que de por sí genera la operación de un metro y de este metro, iba a ser superior. Lo bueno de lo malo es que el retraso les permite, uno, educar, orientar, motivar más a la gente cuando entre en cooperación, dos, que habrá más necesidad de ese transporte, de la que hay ahora por los problemas de movilidad que tiene Quito, y que la pandemia, Dios mediante, habrá bajado la intensidad. Pero, ¿cuántos ocupantes proyectan tener cuando empiece el servicio? ¿Cuántos usuarios? Es muy importante la pregunta porque hace 10 años cuando se diseñó el metro de Quito, se lo hizo precisamente con una demanda de alrededor de 450 mil pasajeros. Esas proyecciones se han visto afectadas, primero por la pandemia, en este momento hay medidas de aforo que deben cumplir los sistemas de transporte, y sin duda la pandemia genera un escenario incierto en la planificación del servicio. La vida no será igual, incluido en el servicio de transporte terrestre. Entonces, las proyecciones apuntan que el primer año el metro de Quito se enfrentará cerca de 200 mil pasajeros día, que no es ni siquiera la mitad para la cual fue proyectada, y además depende de la implementación del sistema integrado de transporte. La reestructuración de rutas en superficie es súper importante para la alimentación de este sistema. Adicional a aquello, independientemente de la demanda, no podemos esperar que solo de la tarifa se solvente esta obra, han sido 2 mil millones de dólares, cuya rentabilidad es social, porque esa inversión no se recuperará en dinero. Y claro, como en todo el mundo, este sistema de transporte requerirá también de un importante subsidio. Para eso vamos a trabajar no solo en la red de rutas, para que podamos tener esta demanda, hasta poder nivelarla, esperamos que hasta el tercer año pueda nivelarse y estabilizarse la demanda y alcanzar ya un número óptimo. Pero adicional a eso, trabajar también en otras fuentes de ingresos, como la publicidad, las telecomunicaciones, la renta de espacios, es parte también del modelo de negocio de la operación de ingresos. Ok. Lo último, Andrea. La asesoría, por 3 años, 6 meses, va a costar 160 millones de dólares aproximadamente, lo cual da un promedio de 5 millones de dólares por mes. ¿Quiénes son los genios que van a cobrar 5 millones de dólares por mes por darles conocimiento y experiencia? Es decir, por guiar a la entidad operadora que serán ustedes de cómo hacerlo bien. Bueno, los 158 millones previstos para 6 meses de preoperación y 3 años de operación comercial, es el costo total de la operación del metro de pico. Ah. Únicamente. Uno de esos valores es la asistencia técnica, el resto son todos los bienes y servicios. Ok. Gracias. ¿Cuál es el valor entonces de la asistencia técnica? Bueno, en este momento tenemos costos referenciales, la asistencia para los 3 años y medio la hemos presupuestado en alrededor de 15 millones de dólares, pero los valores reales tendremos una vez que lleguemos adelante el estudio de mercado con los posibles proveedores, saber cuál va a ser el alcance de sus actividades y en efecto ya conocer cuál será el valor que se le pague directamente al operador que así establece. Uy, eso sí. Lo otro, ¿le puedo hacer una pregunta que no se hace a las mujeres y aquí me critican siempre que se la hago? Por supuesto, con todo gusto. ¿Qué edad tiene usted? 33. Muchas gracias, Andrea. Muy amable por su tiempo.